La situación del COVID-19 ha afectado al municipio de Misco. Según indicó el alcalde, Nate Obran, el año pasado se vieron afectados con un alto número de decesos por coronavirus, situación que se había normalizado, pero con esta cuarta ola donde la dominante de la variante Delta está aumentando la demanda de espacios en el cementerio municipal para la inhumación de seres queridos que perdieron la batalla contra esta enfermedad. A mí lo que me preocupa entre los fallecidos, que cada vez son más, en Misco, por ejemplo, te cuento que el año pasado tuvimos que abrir fosas comunes para poder enterrar fallecido tras fallecido tras fallecido en los hoyos. Gracias a Dios, como en diciembre eso paró, en enero bajó, hoy nuevamente tengo problema. No me caben los muertos en el cementerio de Misco. Acabalmente ayer estábamos hablando con los encargados del cementerio y encontramos un lugar, pero tenemos que sacar muertos de hace como, ¿qué te digo?, de hace como cinco años, trasladar esos, los huesos, ¿verdad?, los osarios, pasarlos para otro lado y generar ahí estos, es duro, es difícil. El jefe Edil de Misco indicó que se está trabajando con la habilitación de más espacios. En agosto del año pasado fue cuando de emergencia se inició con la excavación de fosas. Debido a la alta demanda y colapso en ese momento del cementerio municipal. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.